72ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional en Tlaxcala Los Caifanes, cinta mexicana de 1967 Clasificación D Paloma y Jaime, una pareja de novios de clase alta, escapa de una fiesta con la intención de tener un encuentro amoroso en un coche abandonado, el cual pertenece al Capitán Gato, quien junto a sus caifanes cambiará los planes de la pareja. Así comienza un pintoresco paseo nocturno por cabarets, parques, taquerías, funerarias y vecindades de la Ciudad de México, durante el cual Paloma quedará fascinada por la espontaneidad y forma de hablar del grupo. La película es uno de los filmes más importantes del cine mexicano de los años 60. Los Caifanes, miércoles 22 de febrero, funciones 4 y 6.30 de la tarde, Sala de Arte Miguel en El Ira, Jardín Botánico de Tizatlán, la otra dimensión del cine. Sala de Arte Miguel en El Ira, Jardín Botánico de Tizatlán, la otra dimensión del cine.